Máster, buenas tardes. Vamos a realizar hacer un ejercicio de la sustracción de matrices, en la cual tenemos dos matrices, la matriz C y la matriz D, la cual procedemos a unir las dos matrices para poder restar las matrices. Tenemos la matriz C que es 2 y la matriz D, 2 menos 5 que nos da menos 3, 8 menos 6 que nos da 2, 0 menos 11 que nos da menos 11 y 9 menos 3 que nos da 6, en la cual tenemos el resultado de la sustracción de matrices.